Yo vi la entrevista que le hicieron en Radio Sonar, gran radio, donde usted fue panelista y le encargaron que programara una canción al final, pero lo vetaron porque pidió una cosa como Mechuga y Slipknot. Mechuga nos quedó un poquito extra grande, pero Slipknot va a empezar a sonar fuerte. Va a poner Slipknot. Porque VIAX es un canal que... Muy bien. Ese era nuestro objetivo, que el presidente hiciera así. Si el presidente es así, la entrevista lograda.